No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me sigues, olvides tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Te subes hasta el cielo y luego caes del suelo porque tú te vas cuando más te querías ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando uno es plan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón te besa en la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta acertura? Te hubieras sido antes Y así ya no tendrían estas ganas de robarte Y todavía me sigues Y olvides tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Te subes hasta el cielo y luego caes del suelo porque tú te vas cuando más te querías ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando uno era plan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón te besa en la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta acertura? Te hubieras sido antes Y así ya no tendrían estas ganas de robarte